Excelente inicio de semana, vamos a iniciar el reporte revisando la actividad que se mantiene sobre este lunes en el Golfo de México. Le adelantaba en el titular que tenemos actividad muy importante, se trata de un nuevo ciclón tropical Francine, el cual se mantiene a 275 kilómetros de Cabo Rojo en Veracruz y aunque su recorrido se tiene pronosticado que sea hacia Houston, no tocará tierra en México, si nos va a dejar inestabilidad, Tamaulipas, en Tampico, en Veracruz, por supuesto también en Tabasco bandas nubosas, fuertes vientos y también fuertes precipitaciones hasta el momento, tenemos pronosticado que se convierte en un huracán de categoría 1, pero lo vamos a seguir monitoreando durante las próximas horas y los cambios que se vayan generando con este nuevo ciclón tropical. Mientras tanto, en cuanto al primer frente frío de la temporada, aún sigue generando inestabilidad, pero en cuanto a probabilidades de precipitación han disminuido, para el estado de Coahuila las podemos descartar en su totalidad. Hoy esperamos cielo mayormente despejado, sí con cambios muy importantes en las temperaturas, sobre todo las matutinas y nocturnas, que como le decía Ángel, ya se tornan frescas entre los 16, 17 a 18 grados, con máximas, sí un poco calurosas para Cuña, Piedras Negras y Sabinas, de 31 a 33, en Monclova, máxima de 28 grados. Así también el termómetro para Matamoros y Viesca, mientras que en Arteaga, una mañana fría, 11 grados, esperamos todavía nubosidad, la probabilidad de lluvia muy mínima, 10% únicamente. Y en cuanto a temperatura, la máxima se va a elevar hasta alcanzar únicamente 22 grados. Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora vamos a revisar el panorama aquí en Torreón, también con cambios importantes, la temperatura actual, que se mantiene en los 18 grados, un ambiente fresco, ya podemos sacar algún abrigo muy ligero que podamos retirar a mediodía, en donde las temperaturas aún se van a tornar cálidas de 28 a 29 grados, cielo mayormente despejado, sin probabilidad de precipitación. Al cerrar el día, desciende la temperatura hasta los 21 grados y también cerramos con cielo mayormente despejado. Mañana esperamos este mismo panorama de estabilidad, descartando por completo probabilidades de lluvia. La temperatura inicial, 16 grados, la máxima en los 30. Vemos que se recuperan ligeramente las temperaturas, aunque ya no van a ser tan calurosas para el miércoles. Mitad de semana mínima de 18, máxima en los 32. El jueves de 19 a 33. Y para el viernes, de 21 a 32, habrá cambios. Regresan las probabilidades de precipitación. Hasta el momento, el pronóstico que se tiene es que se mantenga de 20 a 25 por ciento, con cielo parcialmente nublado, pero estaremos muy pendientes de los cambios que se generen durante los próximos días. Antes de continuar con el reporte, lunes nevado, tu pastel favorito, con la frescura del helado en Pastelería Leti. Todos los nevaditos de 75 pesos a solo 55. Y los nevados de 425 a tan solo 390 pesos. Visita Pastelería Leti y refrescate con estas delicias. Ahora vámonos a Parras de la Fuente. Cambios importantes también en cuanto a probabilidades de precipitación, las descartamos por completo. Esta mañana, cielo despejado y 13 grados por la tarde. La máxima se va a elevar hasta alcanzar únicamente 25. El ambiente que sí se torna cálido, pero ya no será tan caluroso. Y al cerrar el día, lo hacemos con 18 grados centígrados, cielo despejado y sin probabilidad de precipitación. Mientras que en la capital de Durango, la temperatura durante esta mañana aún se mantiene fresca, 16 grados, cielo parcialmente nublado. Se despeja en su totalidad durante la tarde. Así se mantiene por la noche. Y la temperatura máxima en los 25, al cerrar el día, caerá nuevamente el termómetro entre 16 a 17 grados, descartando probabilidad de precipitación y también ráfagas de viento. Ya para finalizar con el reporte, en la laguna de Coahuila y Durango, también con cambios significativos. Hoy descartamos en su totalidad probabilidades de precipitación. El cielo se va a mantener mayormente despejado. En cuanto a temperaturas iniciales, frescas, también con un descenso muy marcado. En Mapimí, 14 grados, máxima de 27, nazas de 14 a 28, Lerdo, Gómez, Palacio, Tlalhilo, San Pedro y Madero, iniciales de 14 a 15, y las máximas que se van a mantener de 27, 28 a 29 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Sigan teniendo muy bonito lunes.